Música Como decías, ¿la parte musical está controlada? La parte musical está ya hecha prácticamente ¿Ya los aparatos tocan solos? Esto va por computador, todo Ah, ¿sí? SMP3 O sea, ¿simplemente ahora lo programáis y ya...? Sí, nosotros solo actuamos Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video